Cada día que pasa te quiero más Solo necesito tener tu amor Eres mi alegría, eres mi ilusión Eres tú mi mundo, eres la razón De que día a día ya no puedes estar sin ti Vivo para amarte, vivo para ti Pero yo te busco y tú estás aquí Yo sé que es duro ver la realidad Mirar a tu mundo y con ti no estar Eso tal vez nunca sucederá Por eso ven que te necesito Continuamos juntos guía, cambiemos el destino Y que por siempre mía serás Y que jamás me dejarás Y cada día te quiero más No soy nada si no estás aquí Contigo quiero estar Vives en mi corazón Eres mi única razón de vivir Contigo soy feliz Amor 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 Y esto es para ti, hermosa, preciosa Ay, por eso ven, que te necesito Convivamos juntos guía, cambiemos el destino Y que por siempre mía serás, y que el amar me dejarás Y cada día te quiero más, no soy nada si no estás aquí Contigo quiero estar Vives en mi corazón, eres mi única razón de vivir Contigo soy feliz Amor 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 Gracias por ver el video.